Hola mi amor, ¿cómo te llamas? Yoabi Yoabi, ¿cuántos años tienes? Seis Seis años, muy bien, ¿y de dónde vienes? De la Sierra de Jalisco, Durango ¿Qué nos vas a cantar? Voy a cantar la diferencia Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciarme un humilde nombre De cualquier modo tú te seguiré queriendo Yo sé que nunca podrás amarme Que a tu cariño llegué demasiado tarde No me desprecias, no es mi culpa, no seas mala Porque tú eres el quien quiere enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Yoabi, muchas gracias Es la que ha sido de tu vida ¡Bien! 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 ¡Bien!